Centenares de personas, entre ellas familiares, amigos y ciudadanos anónimos, han acudido a Ruse, en el norte de Bulgaria, para despedir a Victoria Marinova, la joven periodista de televisión asesinada el pasado sábado. La ceremonia se celebró en un templo ortodoxo, en esa ciudad, donde Marinova de 30 años fue violada y asesinada, supuestamente por un joven vecino de la misma localidad. La periodista era presentadora de TVN, un canal privado, y su asesinato se produjo pocos días después de dedicar un programa a la corrupción en Bulgaria con fondos europeos, incluido el soborno de empresarios y políticos locales. Estas tragedias pueden ocurrir en cualquier parte. El problema es que las personas comienzan a vivir con miedo, cuando una persona con una mente tan retorcida deambula libremente. La Fiscalía Alemana ha aprobado la extradición a Bulgaria, en un máximo de 10 días, del sospechoso de haber asesinado a Marinova. Durante el interrogatorio reconoció en parte los hechos que se le imputan, aunque negó haber tenido intención de matarla, así como haberla violado y robado. Todo comenzó en algún lugar cerca de aquí. El pasado sábado, hace apenas una semana, Victoria Marinova hacía deporte aquí, en la orilla del río Danubio. El perpetrador la atacó, la violó y la mató. Más tarde oyó a Rumania a través de un puente allí mismo. Lo atraparon en Alemania. Está esperando su extradición a Bulgaria, donde se enfrenta a un juicio. Csakány Robert, Euronews, Rusa, Bulgaria.